Hoy le comparto información sobre la recomendación de la CNDH por las fosas clandestinas de Tetelcingo, sobre el informe de derechos humanos de personas LGBTI de la Defensoría del Pueblo del Perú, del millón y medio de damnificados por el huracán Matthew y quién se perfila para ser el nuevo secretario general de la ONU. Esto es DH Web Noticias, comenzamos. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación dirigida al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por irregularidades en la inhumación de 119 cuerpos en las fosas clandestinas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla. En ella, la comisión señala violación al derecho de acceso a la justicia en modalidad de inadecuada procuración de justicia y violación al derecho a la verdad. Durante la presentación del documento, el organismo afirmó que los cadáveres fueron colocados en fosas en condiciones de clandestinidad. Asimismo, indicó que la inhumación se llevó a cabo sin apego a protocolos y sin que en 20 casos se realizaran acciones para saber las causas de la muerte. Y en Perú, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el Estado cuente con una política pública para atender debidamente las necesidades de la población LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex. Durante la presentación de un informe, Julio Mancilla Crespo, comisionado para los derechos humanos de las personas LGBTI, señaló que este sector de la población quedó excluido del Plan Nacional de Derechos Humanos. Además, señaló cuáles son las violaciones de derechos más recurrentes, así como las dificultades y la falta de oportunidades que aún tienen. También expuso las recomendaciones que la Defensoría ha realizado para ser garantes de estos derechos y motivó para que se hicieran políticas públicas en favor de la igualdad. El Consejo de Seguridad de la ONU recomendó hoy oficialmente a la Asamblea General el nombramiento del ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, al cargo de secretario general de la organización, perfilándolo como uno de los favoritos para presidirla. Tras una sesión en la que se realizó la votación formal para seleccionar al candidato que recomendarían, el embajador de Rusia, Vitaly Churkin, actual presidente de este consejo, informó que fue una decisión tomada por aclamación. El diplomático además consideró que el proceso de selección fue justo y que Guterres encontrará un apoyo firme por parte de este consejo. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en colaboración con el gobierno de Haití, estimó que el paso del huracán Matthew por este país afectó a un millón y medio de personas y dejó más de 350 mil pendientes de recibir ayuda de emergencia. Se estima también que al menos 15 mil 600 personas fueron evacuadas y que han fallecido al menos 5 personas. El Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y los socios humanitarios han ampliado su apoyo de abastecimiento, alojamiento, agua, saneamiento y comida para este país. Y bien, hasta aquí la información del día de hoy. Le invito a que nos haga llegar su opinión y que nos ayude a compartir lo expuesto en este noticiero. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de nuestros derechos humanos. Soy Aldo Núñez, hasta la próxima. ¡Gracias!